Esta semana vamos a vacunar en tres lugares. Uno es el Hospital Snopec, otro el Hospital de Campaña y otro todo el interior de la provincia. En el Hospital Snopec vamos a vacunar con la vacuna china al personal de salud público y privado que estaría terminando la vacunación el día de mañana, empezamos hoy. Y la novedad es que el miércoles se está empezando todos los pacientes menores de 60 años, mayores de 18, que tengan comorbilidad, diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, que deben concurrir con la presentación del certificado médico. También empezamos a vacunar en el Hospital Snopec a los policías y a los docentes. ¿Cómo se vacuna? De la manera que venimos haciéndolo con la terminación de DNI cero y en el caso de los policías y docentes empezamos con los mayores de 40 años, entre 40 y 60 años. Los pacientes que tienen comorbilidades, ahí el rango etario es desde el 18 años hasta 59 años, con terminación primero DNI cero y termina el martes de la semana que viene con terminación 9. Luego en el Hospital de Campaña, acá en Capital, empiezan los mayores de 70. Esto en el Hospital de Campaña se hace con la vacuna rusa. Empezamos con la terminación cero, empieza el día de mañana a las 1 de la tarde, empieza y termina el día martes de la semana que viene la totalidad del grupo etario mayores de 70. Luego en el interior de la provincia, en todos los hospitales del interior, se empieza la vacunación a los mayores de 80. Y en simultáneo, la segunda dosis de la vacuna rusa al personal de salud y el primer componente de la vacuna rusa a los mayores de 80 en el interior de la provincia. Y estamos en esta semana vacunando casi a 20.000 personas. Tenemos 9.000 vacunas chinas y 10.300 vacunas rusas. Los horarios son siempre a la mañana, algunos van de 8 a 10 y otros de 10 a 12. Y en el caso del Hospital de Campaña y el Esnope es mañana y tarde y van a ser comunicados por la misma vía que es la página web donde se inscribieron, el mail que dejan. Por ese mail le van a comunicar el lugar y el horario.